¿Cómo están en sus casas? Ustedes se levantan del sofá, caminan para un lado, para otro, estamos igual. Jerry Mina que partió... Autoriza el árbitro, va al derecho Jerry Mina, toma impulso, va Jerry, Jerry saca el remate, gol otra vez el arquero, al lado derecho y vuelve y ataca. ¡Va la visión! Va Davison, saca el remate fuerte abajo, Martínez lo ataja, lo ataja Martínez. Davison muy bien. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!